La oficina de atención permanente de Santo Domingo Este impuso 18 meses de prisión preventiva contra Francisco Santos, el panadero, acosado de abusar sexualmente y asesinar a la niña, Liz María. El caso además fue declarado complejo y el imputado será enviado a la cárcel de La Victoria. Tenemos a Sara Vallejo, quien se encuentra en vivo desde la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. Adelante, Sara, buenas noches. Gracias, buenas noches. El juez Leomar Cruz además declaró el caso complejo y dispuso que la medida de coerción de 18 meses sea cumplida en la penitenciaría de La Victoria. De su lado, el fiscal Miliciades Guzmán indicó que aún no tienen en sus manos los resultados que determinarían si la niña habría sido abusada en otras ocasiones. Por lo tanto, indicó que sí hay testimonios de familiares de que la niña habría advertido sobre el trato preocupante que este tenía ante ella. Agregar además que durante la audiencia que se desarrolló de manera virtual, según el fiscal Miliciades Guzmán, el imputado Francisco Santos intentó negar los hechos que se le imputa. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal. Se instituye de una multiplicidad de hechos, porque no simplemente es un asesinato y una muerte. Él también admitió, y nosotros tenemos ya cómo probar esto, que él manoseaba a la niña en la propia casa de la niña y eso ya es un delito aparte. Aún la niña muerta hoy no quiere decir que si él hizo eso ya no sea un delito. Eso es un delito aparte. No obstante eso, hay violaciones relativas al código del menor que también le son indilgables y está lo del asesinato per se y la violación de la niña admitida por él frente a un abogado que ha firmado sus declaraciones vía dirección del Ministerio Público como investigador. Y sobre la base de ese planteamiento de la multiplicidad de hechos, el tribunal tuvo a bien acoger nuestra petición de declarar el caso completo. Se realizó que los derechos del imputado Francisco Santos, alias el panadero, serán resguardados. Entre tanto, que mientras esperaban protestas de los familiares aquí en las afueras de esta fiscalía de la provincia de Santo Domingo, el ambiente fue totalmente normal. Ninguno de los parientes de la niña Liz María hizo acto de presencia aquí como se tenía previsto. Por el momento es la información que tengo. A las 10 de la noche ampliaremos la información. Vuelvo contigo, Ginette, al Centro de Noticias. Sara, gracias por la información. Gracias por ver el video.